No cabe duda de que el programa de citas enamorándonos no sería lo mismo sin Michelle, pues es una de las chicas que ha levantado aún más el rating del canal gracias a su polémica actitud y curvilínea figura. Reconocida como una de las más bellas del programa, Michelle explota al máximo su cuerpo de infarto en Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, a quienes fascina con sus fotografías de viajes a exóticos destinos como Egipto. A pesar de la belleza de los paisajes que presume, los fanáticos de Michelle prefieren que aparezca en bikini o provocativas prendas, pues cada que sube una instantánea de ese tipo, muchos piden más y más. En esta ocasión, Michelle decidió escuchar a sus enamorados y compartió una foto en un lujoso hotel, donde lució un sexy bikini en tono verde oscuro y con pedrería, lo cual resaltó al máximo sus atributos. Aunque era ya de noche, su bronceada piel parecía brillar por el sol, lo cual cegó los sentidos de sus fans quienes al instante comentaron cosas como las siguientes, hermosa cara sonriente corazón morado amor prohibido, hermosisisisushima princesa, el luz es increíble espero un día verte en persona lanzando besos cara sonriente. A pesar de todo, no faltaron quienes criticaron a la amorosa por supuestamente lucir demasiado operada, por lo que hasta llegaron a los insultos, sin embargo, pronto salió una multitud a defenderla, asegurando por una parte que puede hacer con su dinero lo que quiera, y por otra que su cuerpo es 100% natural. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.